Canal 1 presenta, artículo 18, con el auspicio de Banco del Pacífico, CNT, Banco de Guayaquil. El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias, porque las evidencias nunca mienden. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a artículo 18. A partir del lunes 4 de mayo, cerca de 1.900.000 estudiantes de preprimaria, primaria y secundaria regresarán a clases en la Sierra y la Amazonía para terminar su ciclo escolar que deberá concluir el 30 de junio. Y el lunes 1 de junio, una cantidad aún indefinida, pero que estará alrededor de 2 millones de estudiantes de los mismos niveles, deberán iniciar clases en la costa y Galápagos. Todos deberán regresar a clases desde sus casas. Para la sierra, como solo les falta un mes para que termine el ciclo escolar, el Ministerio de Educación ha implementado una estrategia de aprendizaje acorde a la situación actual que vive el país a causa del coronavirus. Para la costa, todavía hay que hacer algunos ajustes, aunque algunos colegios privados ya habían iniciado clases virtuales desobedeciendo las disposiciones de la autoridad. La verdad es que hay demasiada polémica alrededor del tema. Hay quienes no están de acuerdo en absoluto con que las clases se den virtualmente. Otros, diría yo la mayoría, quieren que sus hijos sigan educándose y que no se vean limitados en su aprendizaje. Sin embargo, tienen dudas que en este programa intentaremos despejar. ¿Estamos preparados como país para que todos los alumnos reciban clases virtuales? Seguramente los que tienen internet en sus hogares podrán estar listos. Pero, ¿qué pasará con los que no tienen acceso a internet? ¿Los colegios deben cobrar lo mismo a los padres de familia si las clases ya no son presenciales? Algunos dirán que no, aun cuando el profesorado debe prepararse igual o mejor que antes para dar clases virtuales. Y a propósito de profesores, ¿están preparados para enseñar a través de estas nuevas aplicaciones tecnológicas? Son demasiadas preguntas que esperamos responder en este programa. Primero, presentaremos un reportaje explicativo que Lucero Llanos nos ha preparado. En él, ustedes tendrán toda la información necesaria del regreso y del inicio de clases. Luego, Lucero nos contará cómo funciona la educación en línea o virtual. Ella ha recibido y ha recabado muchísima información. Incluso le mostrará la experiencia de padres de familia en otros países donde ya se aplica la educación virtual. En la segunda parte, tendremos las opiniones de expertos, de personas involucradas en el sistema educativo de nuestro país, para que ustedes reciban información de gente que conoce y que está haciendo todo lo posible para que esto funcione. Al final, les daré mi opinión y ustedes sacarán sus conclusiones. Empezamos. El cierre de centros educativos como consecuencia de la pandemia ha impactado a más del 90% de la población estudiantil mundial. Esto es, a más de 1.575 millones de estudiantes. Esta es la cifra que maneja la Unesco al 22 de abril, fecha hasta la cual 191 países habían decretado el cierre a nivel nacional de sus sistemas educativos. Según este mismo organismo, estas medidas implican que en Ecuador hay más de 5 millones de estudiantes afectados. Más de 638 mil en nivel preprimario, más de 1.200.000 cruzando la primaria, más de 1.800.000 en nivel secundario, y aproximadamente 669.000 pertenecientes al tercer nivel. Y es que en nuestro país, desde el pasado 12 de marzo, se encuentran suspendidas las clases presenciales en todos los niveles educativos, generándose así un reto tanto para las cabezas de instituciones públicas y privadas dedicadas al servicio educativo, como para profesores, padres de familia y los propios niños y adolescentes. Ante las interrogantes sobre qué haría el Estado para garantizar el derecho a la educación a niñas, niños y adolescentes, la ministra Monserrat Kramer anunció la implementación de una plataforma virtual de apoyo, la cual está vigente desde el 16 de marzo. Debo decir que hay aproximadamente 500.000 usuarios que han hecho uso de la plataforma educativa, aproximadamente 93.000 por día, que suma entre los 5 días unos 500.000. Aparte de eso, tenemos estudiantes que tienen dificultades de acceso, por eso hemos insistido a nuestros docentes que no pidan que se les envíen los deberes, que tampoco pidan materiales extra, que no sobrecarguen de deberes a las familias, porque estamos todos entrando en un nuevo sistema y cualquier cambio implica siempre un poco de nerviosismo hasta poderse acoplar. Pero de acuerdo a cifras del INEC en 2018, solo el 37.2% de los hogares en el país tuvieron acceso a internet, estando presente este servicio en el 46.6% de los hogares de zonas urbanas, frente al 16.1% de hogares en el área rural. En cuanto al equipamiento tecnológico, la encuesta multipropósito del INEC sobre Tecnologías de la Información y Comunicación reveló que el 24.5% de los hogares contaban con un computador de escritorio a nivel nacional, mientras que un 24.2% contaba con acceso a una portátil, es decir, una laptop o una tablet. Asimismo, dicho estudio reveló que el 41.4% de la población tenía un teléfono inteligente, algo que es mucho más frecuente en el sector urbano que en el rural. Con este panorama, el Ministerio de Educación ha puesto a disposición medidas alternativas para el acceso a la educación para los estudiantes de los niveles inicial, básico y bachillerato. Para las zonas que no tienen acceso y para aquellos estudiantes que no tienen tampoco internet o computadoras en sus casas como docentes, estamos trabajando en cadena a través de WhatsApp, a través de SMS. Mañana empezaremos con radio y televisión, con más de 160 canales de televisión y mil estaciones de radio rurales y comunitarias a difundir programas educativos e información. Para las zonas de Amazonía, Páramos y Costas que están realmente aislados, que a veces no tienen ni luz ni radio, para esas zonas estamos imprimiendo y ya se han ido imprimiendo durante toda esta semana guías docentes y los materiales, las fichas pedagógicas. En estos casos de personas muy aisladas, tenemos aproximadamente 79.500 estudiantes, ya están identificados, ya están registrados, que están con la asistencia de cerca de 5.000 docentes y que pertenecen a 1.400 unidades educativas rurales. Para ellos estamos haciendo este trabajo extra. Por lo tanto, todo estudiante en este momento ya debería tener el contacto de su tutor o de su docente para aclarar cualquier tipo de duda. En Ecuador hay dos ciclos de estudio, el régimen Sierra-Amazonía, que está en curso, y el régimen Costa-Galápagos, próximo a iniciarse. En el caso del ciclo Sierra, que cursaba su año lectivo 2019, cuando estalló la pandemia, las clases se extenderán hasta el 30 de julio, bajo la modalidad no presencial. Esto fue notificado por la cartera de Estado en un comunicado con fecha 8 de abril. Y aunque la plataforma virtual ya estaba operando en la sierra, a partir del 4 de mayo, los docentes continuarán con el programa escolar, con enfoque en la parte emocional, y el próximo año se deberá realizar una fuerte evaluación y nivelación de los conocimientos a todos los estudiantes. Estas disposiciones implican a un total de 1.800.000 estudiantes y cerca de 100.000 docentes. El ciclo Costa, por su parte, se encontraba en vacaciones cuando se desató la pandemia. Y por esta razón, el inicio del año lectivo 2020, previsto originalmente para el 4 de mayo, fue postergado al 1 de junio. Asimismo, el cronograma para la toma de exámenes remediales y la emisión de matrículas extraordinarias se postergó para las fechas comprendidas entre el 18 y 27 de mayo. Pero la implementación de la educación a distancia en lugar de la presencial durante la pandemia no solo ha generado interrogantes sobre su ejecución ante la carencia del acceso a Internet, sino sobre sus costos, sobre todo en el sector privado. Y mientras grupos de padres solicitan que se baje el costo de las pensiones. Señor Presidente, Señora Ministra de Educación, propietarios de las escuelas y colegios particulares en el país, soy el Dr. Lenín Duque. Hablo en representación de los padres de familia que pagamos las pensiones de nuestros hijos. El sistema de educación va a cambiar, lo que significa que nuestros hijos no van a tener que asistir físicamente a las instituciones, viéndose mermados los costos fijos de las mismas, como en agua, luz y otros gastos que tendrían. Le solicitamos que se haga un descuento no menor al 25% del valor de las pensiones que se han establecido, sin que esto signifique una reducción en el salario o sueldo de los trabajadores y de los profesores. Algunos proyectos educativos ven su fin al no poder generar los ingresos necesarios para operar. Hemos llegado después de mucho análisis con contadores, con abogados, con todo el directorio de Fundación No Mundo, a la conclusión que no es factible seguir adelante tratando de educar los niños y jóvenes de los sectores más necesitados de la sociedad. Eso significa que vamos a tener que cerrar la Escuela de Educación Básica Particular. Otro asunto que ha causado malestar es que no se les permitiera adelantar el inicio de año a las instituciones particulares que ya estaban preparadas. Veamos ahora cómo va a funcionar la plataforma de educación virtual. ¿Estamos preparados para usar la tecnología para educar a nuestros hijos? ¿Será posible que todos los niños y jóvenes ecuatorianos tengan acceso a ella cuando no todos tienen acceso a Internet? Veamos qué alternativas hay y veamos además las experiencias en otras partes del mundo donde la educación en línea ya se está implementando. Lucero. La plataforma habilitada por el Ministerio de Educación se despliega de la siguiente manera, dando opción a ingresar a los contenidos para ciclosierra como para los de ciclocusta. Una vez dentro, se elige el año que cursa el menor de edad e inmediatamente se desplegarán fichas para cada semana en las que se señalan las actividades por asignatura y día. Asimismo, el Ministerio de Educación precisó que además de la plataforma educativa virtual, contará con la difusión de espacios de formación académica a través de medios tradicionales. Desde el pasado 23 de marzo, se emiten programas educativos como parte de la franja Educa en 160 canales de televisión con cobertura local, regional y nacional, de lunes a viernes de 3 de la tarde a 4 de la tarde, sin cortes comerciales. Mientras que aproximadamente mil radios de cobertura nacional, regional y comunitaria difundirán los programas de lunes a domingo en horarios de transmisión rotativa, de 6 a 9 de la mañana, de 12 a 3 de la tarde y de 6 a 9 de la noche distribuidos de la siguiente manera, 20 minutos durante la mañana de clases para educación inicial a séptimo de básica, 20 minutos al mediodía de clases para octavo de básica hasta tercero bachillerato y 20 minutos en la tarde de refuerzo de contenidos de la mañana. Una docente del sistema educativo público, quien prefirió la reserva de su identidad, al no contar con autorización del ministerio para hablar frente a cámaras, nos contó que se ha dispuesto el uso de la plataforma Teams de Microsoft para que los maestros puedan trabajar la planificación desde casa. El ministerio nos ha dado diferentes cursos para poder estar más capacitados en lo que es la educación en línea. Tenemos lo que es miedo en línea, que es una... y debemos hacerlo de forma obligatoria porque nos indica cómo utilizar el team. Es la herramienta que vamos a utilizar principalmente para dar las clases en esta modalidad. En este curso uno puede observar y podemos ver cómo pueden ser las clases virtuales completamente en línea en el momento o cómo podemos dejarlas grabadas, interactuar con los estudiantes o vamos adaptándonos bastante al cambio porque tenemos que desaprender de la educación tradicional. Estamos acostumbrados a estar dentro de un aula, dictar clases, interactuar directamente con el estudiante con diferentes materiales o recursos de apoyo. Entonces, ahora, muchos de nosotros lo vemos como un reto en el que tenemos que sí o sí contactarnos con el estudiante. Al menos en... ...nos ha brindado laptops que las tenemos de aproximadamente 5 o 6 años y que eso nos ayuda mucho para realizar todas estas nuevas tareas. Esto de la educación virtual es algo que ya venía desde hace tiempo, sino que a raíz de la pandemia, de forma obligatoria, nos ha tocado hacer. Pero es algo que tarde o temprano iba a suceder, el adaptamiento con la tecnología. Así también reveló que los maestros TICS, es decir, quienes tienen experiencia en tecnologías de la información y comunicación, apoyan a través de grupos de WhatsApp a aquellos docentes que tienen dudas o inconvenientes y que pese a no haber comenzado aún clases, la toma de exámenes remediales, también en modalidad no presencial, implica creatividad y flexibilidad por parte de los docentes. A lo mejor no tienen una computadora, pero si tienen un celular. Entonces con ellos nos hemos contactado con el representante y le enviamos diferentes directrices. O sea, le podemos enviar la imagen del examen para que ellos lo resuelvan y envíen las fotos o contactarnos por videollamada, por medio de WhatsApp con los jóvenes. Entonces de esta forma es que hemos logrado mantener al joven para que pueda rendir sus exámenes remediales. La educación no se puede detener. Sabemos que esto trae complicaciones. Los maestros también estamos frente a algo completamente diferente a lo que hemos estado acostumbrados. Pero debemos ver las cosas un poco mejor. Es cierto, es complicado. Muchos estudiantes no tienen. Pero hay que buscar las formas. También nosotros los maestros tenemos que aprender no solo también a ver la parte un poco más humana del joven. Los jóvenes están pasando por un momento completamente diferente a lo que están acostumbrados. No sabemos en realidad qué están pasando. Por eso nosotros en este momento somos un valor fundamental para ellos. ¿Pero cómo lo están haciendo en otros países? Unicef, en su guía Mensajes clave y acciones para prevención y control del COVID-19 en escuelas, publicado en marzo de 2020, recomendó que se creen planes para dar continuidad al aprendizaje en caso de ausentismo, enfermedad o cierre temporal, y que éstos podían contemplar uso de estrategias de aprendizaje en línea, lecturas y tareas asignadas para estudiar en casa, radios, podcasts o transmisiones en televisión de contenido académico, profesores asignados para hacer seguimiento remoto, diario o semanal, entre otras. Veamos qué pasa en Paraguay. Mirta Acuña, madre de un adolescente, nos relató su experiencia. Desde la primera semana de la cuarentena, cuando se suspendieron las clases, esa primera semana comenzaron con tareas en la plataforma del colegio o vía mail, y la segunda semana sí ya empezaron con las clases virtuales, vía Zoom. Al principio tuvieron clases de 4 a 5 horas y que fueron aumentando, porque el colegio de Juanse, que es mi hijo, el horario de clases normales, digamos, clases presenciales son de 8 a la mañana a 16 horas. Van a existir las clases virtuales, se habló con las operadoras de internet, acá creo que tuvieron un acuerdo, porque el Ministerio de Educación usó una plataforma en la página del Ministerio, en donde los alumnos y profesores al ingresar a esa plataforma es gratuita, digamos, verán ese link. Yo no probé, no conozco de qué se trata, y también, como si hicieron así, digamos, dudas, no dudas, sino que quejas más que nada de algunos alumnos, profesores, inclusive padres, que no tienen computadora, que también es entendible, que pueden tener la plataforma gratuita, el acceso gratis a internet, pero no tienen en dónde entrar, dónde trabajar. Entonces el gobierno también propuso, y esta semana comenzaron las clases educativas por televisión abierta, digamos, ¿verdad? Y también hicieron así comentarios en que hay familias muy carenciadas que tampoco tienen siquiera televisores en la casa. Entonces, por esa razón, el gobierno también dispuso que habría clases por radio, por lo menos para que escuchen, para que estén atentos. No sabría decirte cómo sería estudiar así, no sé si es bueno o si es malo. Lo que yo pienso, mi postura como mamá, es que por lo menos se están ocupando de la educación de los chicos para que no estén todo el día sin hacer nada o perdiendo tiempo en redes sociales. Es mi pensamiento, ¿verdad? Y me encanta, estoy contentísima en ese aspecto, ¿verdad? Juan Sebastián, su hijo, recibe clases de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y después de su jornada, también conversó con nosotros. Para mí fue fácil adaptarme y ya que tenemos buenos horarios establecidos, o sea, son horarios muy cómodos, por lo menos para mí, y creo que estoy aprendiendo bastante bien. Los profesores se pueden explicar muy bien dentro de todo. Y sí, o sea, estoy aprendiendo a un buen nivel. En materias como, no sé, física o algo así, es más complicado trabajar online. Pero de cualquier forma se puede, si el profesor se lo propone, se puede, ya que en mi caso, por ejemplo, mi profesor hoy en mi clase de física, abrió la aplicación de Paint y empezó a dibujar las fórmulas él mismo y a aplicarnos ahí en Paint, básicamente. Así que es lo mismo como si estuviera explicando desde el pizarrón. No es tan difícil como parece, o sea, que suena imposible y que no, que se debería parar todo, pero si se pone un poco de voluntad, se puede y que no es complicado. Y desde Austria, Cristina Molina también compartió su experiencia. En Austria, así como en la mayoría de los países del mundo, se ha suspendido temporalmente toda actividad académica de las escuelas, de los colegios, de las universidades. En el caso de Austria, el gobierno ha habilitado una plataforma de estudio. En el caso de mi hijo, esta plataforma de estudio puede acceder directamente desde la página web de la escuela, del colegio, y accediendo solamente con su número de usuario y contraseña, él puede acceder a su clase, puede ver, tiene toda una lista llena, una lista de las materias, y en cada materia tiene deberes, trabajos, videos de aprendizaje, y él puede, si tiene alguna duda, alguna pregunta, puede llamar directamente a su profesora, puede hablar con ella, o si no, puede enviarle un mensaje por mail. Cada trabajo tiene una fecha de límite de entrega. Bueno, como padres estamos ahora, con esta plataforma, estamos más involucrados, más informados de cuáles son los deberes, los trabajos que tiene. En el aspecto positivo, podría decir que ahora hay más flexibilidad de tiempo de estudio, el poder organizar su tiempo, de qué manera puede estudiar. En el aspecto negativo, no hay una interacción directa con el profesor, no hay una vida social con sus amigos, con sus compañeros, y eso es lo que es el más extraño. Ahora conozcamos qué opinan dos expertas educadoras. Ellas respondieron a un cuestionario que les enviamos. Algunos padres han manifestado rechazo a la educación desde la casa, porque temen que terminarán siendo los maestros de sus hijos. Y aquí hay que distinguir algo importante. Esto no es homeschooling. Los padres no reemplazaremos al colegio. No vamos a diseñar. No vamos a evaluar. Vamos a formar equipo con los colegios. Vamos a acompañar, dialogar. Vamos a apoyar. No vamos a reemplazar. Para que esto funcione necesitamos a las familias. Papás, mamás, abuelos y abuelas, hermanos mayores. Toda la familia hoy día suma. No carguemos la mano solo a una persona. Un día alguien va a estar más triste, más irritable, cansado o estresado. Entonces habrá otro que se pueda hacer cargo. Démonos una mano. Alguien que esté en la casa, alguien que nos ayude a través de videoconferencia, por WhatsApp, por las herramientas con que contemos. El desafío de la escolaridad en este contexto se logra en equipo. Todos y todas suman. La familia no reemplaza la escuela. Porque la escuela tiene un rol que requiere una experticia. La escuela selecciona contenido, diseña actividades, evalúa aprendizajes logrados. La familia no le está haciendo el trabajo a la escuela. La escuela en este momento tiene que estar trabajando a toda máquina sobre el currículum, diseñando actividades. Y las familias acá son un gran aliado para que estas actividades se realicen con amor, con compromiso, lo mejor posible en las condiciones en que estamos. Y ese mejor posible a veces va a ser extremadamente sencillo, quizás incompleto, pero eso es parte del aprendizaje en este tiempo. Poder decir, no alcancé, pero lo intentamos y eso es lo importante. Me faltó un poco de tiempo. ¿Me puedes ayudar? En realidad, esos son mensajes que hoy día es importante que como familia estemos dispuestos a darle a la escuela. No tenemos detalles de cómo va a ser la educación en casa durante la emergencia. No hay receta. Porque las realidades de nuestros estudiantes y las realidades de nuestras escuelas son extremadamente diversas. Pero sí yo diría algo. No serán cursos online. Porque los colegios no se convertirán en instituciones de educación online de un día para otro. Los colegios estarán trabajando en equipo con las familias, aprovechando los recursos tecnológicos y materiales con que cuentan para mantener la escolaridad durante este tiempo en casa. Y los recursos digitales son un tremendo apoyo. Mientras todos tengan acceso. Pero sabemos que eso no es la realidad de Ecuador. Algunas escuelas sí van a poder aprovechar ese recurso. Y en otros casos va a haber que buscar qué recursos tenemos disponibles para aprovecharlos de manera creativa. La radio, la televisión. Repartir material impreso. Buscar formas entre el Estado, entre la sociedad civil, de disminuir la brecha digital durante estos meses. También puede ser un desafío. Además, este tiempo de educación en casa es durante una emergencia global y tiene una carga emocional altísima. La escuela puede ofrecer rutinas, espacios de pertenencia, vínculos con otros que acojan a las familias en su dolor, en su incertidumbre. Y también en su entusiasmo por aprender y por avanzar. Esto no va a resultar bien a la primera. Experiencias en otros países nos cuentan que después de varias semanas las familias recién comienzan a ver logros en sus hijos. Y vamos a tener que pasar por ese periodo de errores, de confusión, de frustraciones. Y ahí la confianza va a ser importante. La confianza y el cuidado del otro. Para terminar, mucho ánimo. No va a ser fácil. Formemos red de apoyo. Escuelas, padres, madres, compañeros, compañeras de curso. Que tengamos unas preciosas comunidades de aprendizaje cuando terminemos este periodo de emergencia. Que esa sea una gran ganancia de este periodo. Y a la escuela y las familias tenemos un gran desafío. De invitar y contener. Desafiar y acoger. Impulsar y sostenernos. Eso. Espero que sigamos animándonos a proponer, a empujar y a avanzar en estas semanas que vienen. Creo que en una primera instancia, la manera en que estamos respondiendo a esa pregunta es tratando de llevar la escuela como la conocíamos o como lo que hacíamos, a otras modalidades de medios. Porque sé que estamos en algunos casos utilizando plataformas educativas, educación online. Pero obviamente sé que el Ministerio de Educación también se está planteando medios masivos. La teleeducación, se está planteando la educación a través de la radio. Entonces creo que esa primera manera de responder la pregunta, que creo que es necesaria, o sea, de que la escuela continúe. Es una manera de que la vida continúe, de que las rutinas continúen, de que los sujetos que se están educando, sean niños, sean adolescentes, sean adultos. Por ejemplo, en el caso de una universidad, también puedan, de alguna manera, ampliar sus reflexiones en relación precisamente a la situación que están viviendo. Si pensamos que esto que estamos haciendo es una educación a través de medios, pues no, no es, ya. ¿Por qué no es una educación a través de medios? Porque normalmente la educación online, la educación a través de medios, también parte como de dos actores que se han puesto de acuerdo para ese tipo de educación. Tú tienes una institución que se ha pensado, por ejemplo, con una infraestructura tecnológica, con una capacitación docente, etc., para ser online. Pero del otro lado tienes, tal vez, un estudiante, incluso una familia, por ejemplo, en Estados Unidos hay bachilleratos online. O sea, no es que esto es una novedad que estamos viviendo en este momento y hay muchos estudiantes, por ejemplo, cruzándonos, ya. Pero del otro lado, como digo, hay un estudiante, hay una familia que también ha buscado ese tipo de educación y tiene unas condiciones para ese tipo de educación. Tiene unos dispositivos, tiene un espacio, tiene unos horarios. Lo que estamos viviendo ahorita es una educación de emergencia, que es diferente, y esa educación de emergencia, ya, que no puede replicar exactamente ni los contenidos ni los programas que estamos haciendo presencialmente, incluso me atrevo a decir en otras modalidades. Si tú tuvieses una institución universitaria que tiene un programa online, no es lo mismo dar un programa online en una situación normal que dar un programa online con teletrabajo, que dar un programa online con un ICI de salud afuera, que dar un programa online con salvoconductos y días en los que tú puedes salir a comprar, por no hablar de otras situaciones, de cuidar a alguien, de enfermarte, de vivir un duelo. Entonces me parece que es importante establecer esa diferencia. No es que estamos haciendo, ni se puede hacer, menos aún, por ejemplo, en educación media, menos aún en educación infantil, pensar que la educación puede replicar lo que estaba haciendo antes, pero a través de un medio. No, ni las instituciones a veces se han pensado así, y sobre todo ni los sujetos ni las familias estábamos preparados, tampoco como estudiantes para esto, ya, pero me parece que sí es importante saber que es una educación en un contexto emergente, que es una educación que tiene que ser muy flexible a las situaciones de teletrabajo, de padres o de estudiantes, por ejemplo en el caso de la universidad, a las situaciones de salud, al tema del bienestar emocional, las personas angustiadas, las personas tristes, las personas en duelo. Entonces creo que es importante que esta pregunta que tú haces, ¿por qué hay que establecer esa diferencia? ¿Es una educación en emergencia? Sí, y eso la hace muy flexible, la hace muy experimental. Eso me parece que precisamente lo convierte en un reto, en un desafío, en una oportunidad, incluso si se quiere, para hacer otras cosas, pero también distanciarnos de que no vamos a hacer el mismo programa, en los mismos contenidos, ¿no? Eso sería muy ingenuo decirlo, ¿no? Es verdad que ya tenemos algunas experiencias en otros países de cómo ha sido esto. Creo que no hay que decir que va a ser igual, creo que no hay que decirle a nadie que va a ser fácil, no va a ser fácil, no es fácil para el docente, no es fácil para la institución, no es fácil para el padre, no es fácil para el niño, ya, porque en ese sentido, o sea, no creo que tenemos que empezar con unas expectativas de que todo va a ser igual o todo va a salir desde el inicio bien. No, como digo, nos vamos a equivocar, vamos a tener problemas tecnológicos, se nos va a ir la luz, se nos va a cruzar la hora de entrega de la comida con el teletrabajo, ya, vamos a tener que conciliar esto. Pero siento que eso, que en un momento va a ser difícil, obviamente de los dos lados vamos a aprender esa experiencia, ya, y creo, o sea, a mí lo que me parece bien interesante es que de alguna manera, salvo ciertos modelos pedagógicos concretos, ¿no? Pero en general la educación y la casa eran unos lugares absolutamente separados, ya, y me parece bien interesante lo que va a pasar ahora, ya, del reto de alguna forma que esas dos instituciones, por decirlo así, y la familia y la escuela se acerquen y trabajen juntas, ya, y eso implica también ver la casa como un espacio de aprendizaje, el tipo de actividades que están haciendo como un espacio de aprendizaje, y que eso también es parte precisamente de una idea de educación ampliada, que no es una idea solamente de conocimientos o contenidos, sino de un padre que está interactuando con su hijo y que también le está enseñando cosas. O sea, no creo que los padres tienen que reemplazar el lugar del profesor, no, pero van a ser un mediador interesante, ya, un mediador que tal vez antes no existía tanto, por cómo estaban configuradas las relaciones entre ambas instituciones. Pero es una crisis, una crisis significa que tienes que replantearte, ya, todos hemos convertido nuestras casas en espacios laborales, a veces en cuestión de días, ya, bueno, ahora nuestra casa va a ser una suerte de escuela, y yo juego un rol en esa escuela, la institución juega un rol importante también, porque me va a guiar, ya, de alguna forma, en qué papel tengo que jugar yo en esa, en esa. Pero creo que tenemos que ser flexibles, tenemos que, o sea, decirle a los padres que ser flexibles, que ser tolerantes, que ser pacientes. Va a ser difícil al inicio, pero las experiencias en otros lados han sido, sí, es difícil al inicio, porque es una situación además de crisis. Pero luego, poco a poco, ya también nos vamos incorporando a esto, las instituciones educativas van aprendiendo, las familias se van organizando, ya, y como digo, tal vez es una oportunidad de ver los contextos familiares como espacios de educación. Esta pandemia ha servido para que debatamos el rol de la educación en nuestro país y la importancia que ésta tiene en nuestra sociedad. Parecida que hemos necesitado este sacudón para darnos cuenta de que la educación en Ecuador realmente no es un derecho, sino un privilegio. Duele decirlo, pero es la verdad. Es un privilegio que no todas las familias pueden tener y las que lo tienen a veces ni se dan cuenta que lo tienen. La desesperación, el encierro, la frustración de ver a sus hijos sin asistir a clases, sumados, en muchos casos, a la pérdida del empleo o la imposibilidad de generar recursos, provoca que no pensemos con claridad. En situaciones como esta, como la que estamos viviendo hoy, las personas a veces no actuamos con serenidad y sensatez y nos aferramos a las emociones en lugar de intentar razonar. Pero voy a tratar de ponerlo en palabras simples para ver si logro convencer a quienes tienen dudas. Hay tres cosas que un padre no puede dejar de hacer por sus hijos. Alimentarlos, darles salud y educarlos. Todo lo demás es importante, pero es secundario. Ustedes, madres y padres, no pueden permitir que sus chicos no reciban clases, aunque éstas sean virtuales, y deben colaborar. Aprovechen para pasar más tiempo en casa, para fortalecer las relaciones con sus hijos, y ayúdenlos a ser mejores personas. Estoy seguro que ustedes también aprenderán cosas nuevas que no les enseñaron en su época colegial. Piensen que van a ahorrar en transporte, en uniformes, en algunos útiles. Piensen también que ustedes van a tener mucho más contacto con la escuela o el colegio que antes, o que van a ver día a día el progreso de sus hijos. Piensen además que los chicos ya no estarán expuestos a los peligros de las pandillas ni al riesgo del consumo de drogas, tan común en algunos planteles educativos. ¿Ya se han olvidado de las imágenes de los vendedores de droga en las afueras de los colegios? He leído en redes sociales una salta de improperios contra maestros y colegios que dan lástima. Les dicen desde profesores vagos hasta colegios ladrones. Eso no puede ser. Los profesores hoy tienen que prepararse mejor que nunca, porque no es únicamente conocer la materia y estar listos para cada clase. También deberán aprender el uso de nuevas tecnologías que antes no manejaban. Muchos colegios particulares están cerrando sus puertas por falta de alumnos matriculados. Otros han disminuido su personal o han reducido los sueldos de sus profesores. El sacrificio, créanme, es para ambas partes. Estos padres que lamentablemente han perdido su trabajo o que se han quedado sin ingreso, no se molesten por favor por lo que les voy a decir. Lo digo con mucho respeto y mucha empatía. Hagan sus cálculos. Hagan un esfuerzo supremo. Restrínjanse en cualquier otro gasto, pero no saquen a sus hijos de la escuela. Y por último, no descarten la opción de inscribir a sus hijos en centros educativos fiscales. Hay unos muy buenos como el Vicente Rocafuerte en Guayaquil, el Instituto Mejía en Quito, el Juan Bautista Stile en Cuenca, o el Guillermo Ordoñez en Santeleno. Lo importante es que sus hijos no dejen de educarse. Concluyo haciendo mías unas palabras de una maestra a la que respeto y quiero mucho. Necesitábamos una pandemia para darnos cuenta de que la educación en Ecuador es un privilegio. Siempre lo hemos sabido. Y no me refiero únicamente a la diferencia en la calidad de la educación entre planteles, sino al propio hecho de poder ir a la escuela. La educación no es solo la plataforma virtual. Es además saber que hay alguien que se preocupa por el bienestar de sus estudiantes. Alguien que va a llamar a los papás a preguntar por su alumna o alumno y ofrecerle su apoyo. Todos los maestros quieren hacerse presentes y sus estudiantes los necesitan, ya sea como un contacto directo o como una persona que acompaña a sus padres para que puedan acoger a sus hijos y enseñarles con los recursos disponibles lo que puedan. Esto es lo que hace la escuela, la pública, la particular. Tal vez es el momento de replantearse lo que significa la escuela para cada uno. Pero no caigan en la ingenuidad de creer que la plataforma virtual hace al colegio. Hasta aquí llegamos, amigos televidentes. Tengan ustedes muy buenas noches. El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten.